avioneta con mensaje fuera petro sobrevoló miami a puertas de disputas en la final de la copa américa el mismo día de la final entre colombia y argentina una avioneta con una pancarta anti petro se reguló los cielos de miami capturando la atención de residentes y turistas una avioneta con una pancarta que decía fuera petro sobrevoló los cielos de miami estados unidos el mismo día de la final de la copa américa 2024 donde colombia se enfrentará argentina el evento no sólo capturó la atención de los residentes y turistas en la ciudad mágica sino que generó un considerable revuelo en redes sociales y medios de comunicación la avioneta un pequeño avión de carácter privado desplegó una extensa pancarta en colores negra y rojo con el mensaje repetido fuera petro fuera petro fuera petro cerca a la romp estadio el coincidente se suba a una serie de manifestaciones de rechazo hacia el presidente colombiano buscado petro que tuvieron lugar tanto dentro no fuera de colombia y sobre todo en los eventos deportivos las imágenes fueron registradas por varios espectadores que esperaban el comienzo del enfrentamiento contra colombia argentina los gritos también se destacaron ya que el vídeo fue difundido por diversos medios de comunicación hasta ahora no se sabe quiénes están detrás de este acto a pocas horas del inicio del partido de la selección colombia de esta manera aunque no se puede asegurar si los hinchas de la selección nacional entonaron la misma consigna por apete como es habitual miles de personas vieron el fronter en los cielos del país norteamericano y redes sociales se compartieron los vídeos en los que se mostraba esa escena en las inmediaciones del fad rock stadium el mensaje aéreo se escribe en el contexto de creciente descontento con el gobierno de petro que enfrenta críticas tanto por su gestión interna como por su política exterior desde el inicio de su mandato el jefe estado propuso una serie de reformas y medidas que fueron polarizantes sus detractores argumentan que sus políticas han exagerado problemas económicos y sociales en el país mientras que sus partidarios defienden que éstas son necesarias para corregir desigualdades históricas incluso algunos seguidores mostraron pancartas en contra del verde una tendencia que se popularizó desde finales de 2023 especialmente durante los partidos de clasificación para la copa américa como forma de protesta contra el gobierno nacional esta práctica se convirtió en algo habitual y en cada encuentro deportivo se destacan estas manifestaciones bandera contra el presidente de había lucido en la copa américa el 24 de junio en el estadio nrg de houston texas eeuu la selección colombia hizo su debut en la copa américa 2024 contra paraguay a pesar de la emoción palpable entre los aficionados un evento inusual captó la atención tanto de los espectadores en el estadio como es lo que le viene en medio de la multitud y las cámaras de televisión que registraban el fervor del encuentro deportivo una bandera colombiana destacaba entre las tribunas con un mensaje claro y contundente la presencia de esta bandera provocó sorpresa y revuelo especialmente porque las manifestaciones políticas no son tan grandes en eventos deportivos de esta magnitud este incidente revivió el recuerdo de las protestas que marcharon en 2023 donde expresaron voces de descontento hasta el presidente gustavo petro su gobierno y sus reformas aunque las tensiones políticas parecían haber disminuido este evento demostró que el sentimiento antipetro no ha desaparecido por completo el hecho fue rápidamente difundido a través de las redes sociales donde los usuarios compartieron imágenes de la bandera que fundeaba entre los entusiastas aficionados que acudieron al estadio para apoyar a la selección colombiana las reacciones en línea fueron diversas que lo dejaron tanto apoyo como críticas hacia las manifestación política durante un evento deportivo internacional así numerosos usuarios difundieron el hecho llamativo aunque no está claro si también entonaron la consigna dado que esto solía ocurrir cada vez que los ciudadanos expresarán desacuerdo con el presidente uno de los primeros en comentar públicamente sobre el incidente fue el conocido periodista daniel samper ospino conocido por sus posturas críticas hacia el gobierno de petro en una publicación en sus redes sociales también comediante compartió una fotografía de la bandera con un comentario satírico que rápidamente se viralizó petro dirá que dice fuerza petro ah ah ah